El equipo del mostrador en el estudio con Mirko Macari, ¿cómo estás Mirko? Hola, buenos días Beatriz, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal el mote que le ponemos siempre nosotros este lunes, que es súper lunes? Mira, estuvo menos bravo, me puse en pachantrería, salí... Pero saliste cuanto antes, confiésalo. O a la misma hora. Salí como a las 8, llegué acá a las 8 y cuarto. Perfecto. Me hizo un cafecito, tranquilo. Sí, te vi que andaba a la secundaria. Ah, eso que nos traen para acá. Fui a buscar desayuno, pero ya no hay. No. Fue la primera semana de Estellos. Pucha, qué pena, vamos a tener que tomar desayuno a las 11, cuando salgamos del programa, ¿no? Lo siento por usted. Ya Mirko, veamos los temas que vienen para la semana. Hay varios, ¿ah? Y muchas tienen relación además con lo que vimos en los medios de comunicación durante el fin de semana. Uno de ellos lo estábamos mencionando hace poquito con Fernando, y tiene que ver con lo que pasa al interior de la nueva mayoría. Declaraciones de Ricardo Lagos. Declaraciones de la democracia cristiana. Gente dentro de la democracia cristiana que es influyente para ese partido y que mira la primera vuelta, y lo están diciendo, incluso están entregando todos los detalles de lo que ellos proyectan para esa primera vuelta, qué significa para la nueva mayoría, y la posibilidad, a propósito del tema del refichaje, de que finalmente, en la nueva mayoría, las primarias terminen siendo convencionales, y no las legales porque no cumplen las cifras, o lo que requiere la ley. O que no haya primaria, vayan todos a primera vuelta. Bueno, claro, exactamente. ¿Qué es lo que quiere una parte bastante poderosa de la democracia cristiana, creo? A ver, lo primero que se observa es movimiento. Hay incertidumbre, no hay claridad, las cosas se están moviendo, hay distintas alternativas. Por lo tanto, todos los superanalistas y escritores de columnas que en noviembre decían, no, si esto va a ser piñera aquí, y ahí se juega. Ojo, primero que nada, ojo. Yo creo que lo más interesante el fin de semana, el punto de vista político, el pronunciamiento de Gutenberg Martínez, ayer en la tercera, porque no es noticia que él esté a favor de la primera vuelta, si lo es que lo haga con la fuerza de que lo hace, un despliegue mediático importante. Este es un grupo, el Partido del Orden, el Partido Transversal, el alma de la concentración. Y te quiero preguntar eso, ¿cuánto pesan en la ADC? En los medios pesan mucho, están sobrepresentados en los medios. Es que yo te voy a preguntar para los que nos están escuchando hasta ahora, porque Gutenberg Martínez hace mucho tiempo que no está en un puesto de poder político fuera de la democracia cristiana, me refiero, no está en el Parlamento, no está en ningún ministerio, en fin. ¿Cuánto pesa él dentro de la democracia cristiana? Ahora vamos a verlo, si eso es lo bonito. Ahora vamos a ver cuántos panes son tres moscas, porque él se tira a la piscina con esto. Entonces el sábado, que es la Junta del Partido Democrático Cristiano, él dice la decisión más importante del partido, por lo menos una década, estoy de acuerdo con él. Entonces, pero Gutenberg Martínez sí tiene mucho peso, más que por un cargo formal, porque es un factotum. Porque es desde los 90, finales de los 90, más o menos, el dueño de la máquina. Y todavía, todavía lo es. Y bueno, ha disminuido, o sea, ha disminuido la influencia del matrimonio Martínez Alvear, la derrota de Alvear les pegó mucho. No han tenido la incidencia que han querido en el gobierno de la nueva mayoría, y por eso muy tempranamente, quizás antes que nadie, Gute compra en verde contra la nueva mayoría, y con la nostalgia de la concertación, en lo que es un proyecto político de restaurar el viejo orden. Walker, Ignacio Walker, fue muy duro en los primeros meses con el gobierno de Chile, pero él lo hace porque era el presidente de la ADC, y lo habían dejado fuera del gabinete político, no le habían puesto a nadie de su confianza. Y Gute compra porque tiene una mirada más estratégica, y él va confirmando que va subiendo el precio de su acción, porque la nueva mayoría se va derrumbando, sobre todo a partir del segundo año, pero tiene la virtud de haber comprado en verde, cuando Bachelet y Benelillo eran deslumbrantes. Entonces ahí hay una cosa estratégica, y lo que está haciendo ahora, en definitiva, creo yo, es consistente con esta estrategia de generar un discurso que apele a volver a la concertación, que en el caso de él no es una vera nostalgia por lo que fue, como quizás puede ser en otros, sino que apunta finalmente a algo que es decisivo en esa generación, que es el control del poder. Entonces ven que esta cuestión desordenada los licúa a todos, donde ellos pierden nada más, o sea, Gute por Martínez es dueño de la universidad privada, de la Universidad Miguel de Cervantes, y el proyecto no da mayoría aparte, con la discusión de los temas de educación, y golpea a un sector importante de la ESE, que es dueño de colegios particulares subvencionados, que tienen negocio en el tema educacional. Entonces ahora a mí me surgió, yo lo dije acá, para ser honesto, cuando habló Mariana Elwin, yo dije, pucha, la verdad es que este grupo cacarea harto, pero no tiene mucho peso dentro de la ESE minoritario, van a perder la junta. Si sale a hablar el Gute, yo lo dejo, le quiero poner un signo de interrogación, el Gute no se tira a la piscina, o por lo menos no es que tenga la votación asegurada, pero se la van a juzgar con todo. Y lo último, antes de terminar con eso, clave, ¿qué va a hacer el gobierno? En esto es decisivo lo que haga el gobierno esta semana, si no hay alguien de peso en el gobierno, que salga a decir, bueno, si usted va a primera vuelta, no está en la coalición, y por lo tanto no puede estar en el gobierno. Si alguien no pone el de la India, que tienen que irse los demócratas cristianos del gobierno, si no, el partido no está en el gobierno, no le van a subir el costo. Entonces, les van a dejar muy fácil la pega a Martínez, que es un operador eficiente, eficaz, es un tipo talentoso, para entender la sensibilidad de ese fenómeno que es la junta ESE. Yo fíjate que concordaba con casi todo lo que decías hasta el final. Yo tengo la impresión que el objetivo que está buscando el gobierno, si es que se le puede llamar objetivo a eso, pero me imagino que lo más cercano a la palabra, es que si es que la democracia cristiana se va a fracturar, y va a haber este tipo de agrijoneo, yo tengo la impresión que lo que el gobierno quiere es que se vea, es que sea transparente, es que sea la ESE la que rompa, pero no el gobierno el que eche, porque eso lo deja en una situación extraordinariamente precaria. ¿Qué significa eso? Tienes una cantidad de demócratas cristianos metidos adentro en determinados cargos que son de distintas corrientes, y se te arma una toletole. Distinto es si alguien te abandona, lo que además podría tener efectos, si tú quieres, emocionales o especiales para el gobierno. El punto que yo creo que hay que mirar muy atentamente, y las juntas nacionales democráticas cristianas, no sé si alguno de ustedes ha oído alguna, yo reporté una vez, son fascinantes, las antiguas que estoy mencionando, fascinantes porque llega una hora así, cercana a las 12 de la noche, una de la mañana, donde se levantan, o se levantaban estas viejas, qué sé yo, estatuas vivas de política, y hacían esos discursos en la noche, el Rodomino Tomic, qué sé yo. Bueno, y por lo tanto lo que va a ocurrir es saber si es que va a haber fuerza en esa junta para conseguir un pronunciamiento de todos. Si perfectamente puede pasar que no lleguen con un diseño de si es que van o no van a la primera vuelta o van a primaria ahí, y eso sería lamentable, que en una instancia que resuelve no haya resolución. Yo soy periodista de Berger, entonces nunca fui, pero sí leí siempre lo que ocurría en... Pero es un poquito periodista de Berger, voy a presentar a Santiago Escobar, el Chavo Escobar, también parte del mostrador, que se une a la conversación. ¿Cómo estás, Chavo? Disculpen, pero yo creo que Mirko se tiene que comprar un número al loto hoy día, porque en este super lunes es el único que debe haber llegado. El día que le fue bien, le fue muy bien, así que sale de aquí y se va a comprar un número al loto al tío. Eso voy a hacer, compañero. Disculpen al hachazo, pero yo calculé mal todo. Salí a las 7 y media de la reina y no hay caso. Wow, a las 7 y media, una hora. Una hora. Ya, bueno, sí, parece que a lo mejor era un taco un poquito más tarde. La clave es que andate por una ruta donde no haya colegio. La clave es si hay o no hay colegio en la ruta. Es cierto. La clave es la clave. La clave es la clave. Ya, Chavo, te incorporamos a la conversación. Yo venía escuchando, yo venía participando mentalmente con esta interés. Me parece. Hágalo público, entonces. No, lo hago público, yo creo que sí, que la Junta de la ADC, pero a mí me suena, ronda un fantasma en la ADC con esta Junta que viene y que es la especulación de la salida de Viñera del escenario. Yo tengo toda la sensación de que hay un cálculo, ¿no? Sobre la salida de Viñera. Viñera fuera de la boleta y entonces la ADC despega como un avión a chorro y eso está en un sector de la ADC y por eso, entonces, la búsqueda de la primera vuelta. Sí, no hace nada por impulso. Yo creo que él está calculando bien cuando está empujando lo que está empujando por lo que tú dices. Ahora, perdón, Chavo, solo para definir. Cuando tú dices fuera Viñera, no necesariamente fuera que no vaya la competencia, sino a la que gente que dice yo hubiera votado por Viñera, pero en esta circunstancia no voto o tú crees que no va a estar. Se puede caer. Se puede caer. Se puede caer todavía. Claro, porque ahí hay otro tema. O sea, yo no sé por qué la conversación o cómo está el país, ¿no? El país discute de personas y no discute de instituciones. Y entonces, yo no sé cuáles son los términos de referencia para ser presidente de la República hoy día. O sea, 35 años y algo más y unas cuantas firmas. O la verdad es que la institución presidencial debería definirse en las incompatibilidades que tiene. Porque esta discusión ahora, un amigo me mandó una ficha y me dijo, mira, mírate esto. O sea, una noticia de una señora cargando unos tubos de agua, me dijo, cambienle fecha a las noticias para que gasten periodistas. Cambienle fecha a la noticia porque son exactamente igual, son las mismas, ¿no es cierto? Se repiten en los mismos contextos. Y esta discusión sobre el fideicomiso ciego y la candidatura y todo lo demás, ya la vivimos. Entonces, el problema es la institución presidencial. ¿Qué queremos hacer con la institución presidencial? ¿Qué quiere el país? ¿Qué quiere la elite política de presidencia de la República? Entonces, una discusión que nos remite, Mirko lo ha dicho 20 veces, nos remite a la constitución, a las instituciones, etcétera, porque este es un país de crónica y capitalismo, como dice Krugman y Stiglitz, es decir, capitalismo de amigote y entonces, en la fusión entre elite política y elite económica, son las mismas discusiones. Pero en crisis, la diferencia que está en crisis, o sea, el contexto, la música de fondo, todo esto es, justamente, o sea, tú quieres, puedes ver las noticias por separado como un fragmento, como piezas de un puzzle o empezar a juntarlas. O sea, si juntas la discusión electoral, con la otra gran discusión de la agenda que los partidos pueden que no reúnan las firmas para inscribirse, ¿no? Entonces, todo el anecdotario es el instructivo del Cervel, pero el tema de fondo es que la gente no va a militar a los partidos, porque los partidos son casas vacías, como dice el Evangelio a esta altura, ¿no? No tienen alma, están blanqueadas por fuera, pintaditas y todo, pero no tienen alma. Entonces, ese es el problema de fondo. El Cervel puede ser un cohete en medio de la elección. Yo hace tiempo que vengo sosteniendo ¿como un cohete? En el sentido de que es uno de los elementos más perturbadores. ¿Qué tipo de cohete, por favor? Explica qué tipo de cohete. Es decir, el que te hace volar, ¿ah? Te genera un vuelo sin planeo, porque la verdad es que cada intervención del Cervel es un problema. Fíjense bien, sigan el itinerario al Cervel y se van a dar cuenta que cuando teníamos un sistema muy arcaico con un caballero muy de derecha, pero muy caballero, ¿no es cierto? Como era el señor García a cargo de un departamento de última categoría dentro del Ministerio del Interior, no había los problemas que tenemos hoy día, que tenemos un tremendo consejo, que tenemos consenso político, etcétera. Entonces, yo de verdad creo que tenemos una cantidad de incertidumbres, pero además una cantidad de gente con una disposición a meterle nuevos elementos a la discusión y con especulaciones. Un ámbito de incertidumbre que hace que se produzcan estos elementos, por ejemplo, como el de lo que venían ustedes conversando sobre la Junta de la ADC. Yo, fíjate que yo quiero ponerle un toque optimista a esto. Bueno, yo soy pesimista. No, pero está bien, pero va a ser un toquecito nomás, si no es tan optimista porque depende mucho de cómo se toman y pasen las cosas. Hay diversos tipos de crisis políticas en los países. Hay crisis políticas que se producen cuando tú estás en una situación de vacío después de un descalabro, una guerra mundial que te deja vacío, invadido o descapitalizado. Es una situación de crisis política distinta a, por ejemplo, el que te descubran una serie de escándalos políticos a lo largo y ancho del sistema. esta última yo la encuentro incluso más favorable porque te permite a ti hacer una cosa que en particular los chilenos somos súper reacios a hacer, que es el hacer un ajuste de cuentas, hacer un ajuste de cuentas con la realidad. Uno vive en función básicamente de cómo cree que son las cosas hasta que las ve descarnadamente porque la prensa se las revela, porque aparecen crisis al interior de las empresas porque aparecen imputados políticos, presidentes, expresidentes y todo lo demás. En esta última circunstancia que es la que estamos yo tengo la impresión que además de ser una situación extraordinariamente delicada donde todos tratan de buscar cómo me aprovecho mejor de la situación es una súper oportunidad es una súper oportunidad para que nosotros que somos de lo más hipócrita que puede existir tengamos que hoy día haber una cantidad de cosas que nadie nunca jamás pensó que se iban a revelar expuestas a vista de paciencia de todo el mundo con los tribunales operando. Es cierto que no hay ni se han creado por diseño intencional no se han creado sanciones equivalentes a los delitos que probablemente se van a contratar y mucha gente es posible que safe o que salga con una con una especie de coscorrón y que se yo y sin postre pero lo que no cabe la menor duda es que hay pocas instancias en que Chile no puede seguir mintiéndose de cómo funciona su sistema y eso está revelado hoy día y si es que hay alguna oportunidad para corregirlo es justamente cuando están todas las piezas desplegadas y tú puedes intentar reacomodarlas hacia algún objetivo determinado desde ese punto de vista los candidatos deberán agradecer la situación chilena que está pasando porque hay montones de posibilidades de meter ideas de cómo reconstruir el sistema político electoral chileno que yo creo que se fue a las paires el punto es que los candidatos buena parte de ellos son parte del problema y no la solución porque son parte de la caja es decir responden a las fuerzas de los partidos y por lo tanto arrastran toda la debacle moral porque en el fondo esto es una debacle moral es la desconexión ética entre la ética del poder y una nueva ética ciudadana el poder funcionaba con un conjunto de reglas la regla de la transición una regla maquiavélica ganas más fuertes por así decirlo y hay también unos rituales hay unos límites respecto de eso y todo el consenso es eso pero es un acuerdo elitario y entonces la gente ve como dice en el libro la guerra de Galio cómo se despuesta el animal tú no puedes acceder al sótano a ver cómo se mata el animal porque no vas a querer comerte el asado no vas a querer comerte el plato y la gente entró al sótano y lo vio entonces ahí se produce esa distancia moral y eso es insalvable entonces la crisis solo se va a profundizar para los candidatos que vienen del sistema o sea la noticia del viernes fue el listado que revela los aportes legales que hacen las empresas pesqueras a todos los políticos a los que le aportaron y quienes están ahí todos los miembros de la comisión de pesca del senado y la cámara de diputados los dos ex subsecretarios los dos ex subsecretarios de pesca de Bachelet y de Piñera es decir la pesca controla y co-opta a todos los reguladores del ámbito pesquero ahí con nombre y apellido incluido Camilo Escalona que fue opositor a la ley de pesca porque por si acaso entonces el misilazo para Escalona que tiene dentro del PS una agenda interna para reconstruir algo del poder que tenía y que perdió y se enfoca en su ex colaborador Raúl Zúnico y lo pasa al tribunal de ética y enarbola una bandera y de repente queda fuera de juego con este dato pero dime que no es que no es extraordinario que aparezca el dato no sin duda yo lo que encuentro extraordinario es que aparece el dato y te obliga a hacer algo al respecto nosotros somos majestuosos a la hora de sacar la pelota fuera del estadio pero aquí lo novedoso es que las cosas a veces se presentan y no pueden sacártelas del estadio con la facilidad con que antes se podía Fernando yo creo que tú tienes un punto muy importante sobre el tema de la oportunidad yo creo que es de verdad una gran oportunidad o sea toda crisis es no solamente la expresión de algo que se está crujiendo o se está derrumbando sino abre espacios ¿no es cierto? cuando hay una fuerza que puede impulsarlo pero ustedes mismos se preguntaban aquí en el panel hace un ratito ¿dónde está esta generación de los 45 años? ¿no es cierto? hay como un vacío intermedio como después de la guerra del Chaco cuando desaparecieron todos los hombres en Paraguay ¿no es cierto? y se quedaron por eso hay tanto señor caballero porque le permitían tener de apellido caballero ¿no es cierto? porque les permitían tener dos, tres, cuatro señoras ¿no? entonces era una poligamia era una poligamia permitida mira con el 75% del padrón fuera del interés de la política con los partidos en crisis yo diría con una crisis muy profunda de la elite política con una prescindencia de la elite económica porque tiene sus empleados o sea hay que ver que los gremios en Chile no expresan realmente necesariamente el pensamiento de los dueños sino una planificación sobre el mínimo común con empleados los presidentes de la CPC y de todo lo demás difícilmente son empresarios son todos la mayor parte son gestores y son empleados de los gremios de los verdaderos poderes económicos lo que yo digo es que ¿dónde está eso? y en eso concuerdo mucho con Mirko ¿dónde está la fuerza para aprovechar la oportunidad? para recomponer no está si ese es el tema porque porque el ingrediente número uno de esa fuerza nunca ha tenido conciencia de sí mismo como fuerza que es la gente nunca somos una sociedad civil que no está organizada y por lo tanto esta cosa lo mira Santiago voy a hacer una cosa absolutamente ridícula voy a asociarlo con The Walking Dead la serie The Walking Dead es una serie que cuando uno la mira aparentemente aparentemente dice mira esto es súper fácil de entender hay unos zombies fruto de una epidemia que viene y que no tiene ninguna alternativa más que comer humano y los humanos tienen que escaparse de los zombies eso dura hasta el capítulo 4 de la primera temporada en el capítulo 4 no voy a hacer un spoiler algo pasa algo pasa donde tú te das cuenta que los zombies son una excusa absoluta total y absoluta no tienen nada que ver con el guión ni con la fuerza de la serie ellos están ahí porque hacen que los humanos tengan que tomar decisiones los sobrevivientes y tú te das cuenta al final que esto es un problema de cómo tú decides en un marco de amenaza o en un marco de presión cómo tú decides hacer las cosas y los humanos hay algunos de ellos que son mucho peores que los zombies ¿cachai? aquí es lo mismo los políticos ya han quedado o están ubicándose como los zombies de la serie los malos esto que esto se comen los humanos sin embargo lo que está por verse es cómo reaccionan los sobrevivientes entre comillas los sobrevivientes si es que nosotros somos capaces de articular una respuesta a esto en términos del poder que tenemos los ciudadanos en múltiples instancias y canalizar a través de nuevos liderazgos personas que reconstruyan esta situación yo la encuentro hasta positiva pero si que vamos a quedarnos un poco como The Walking Dead viendo en esta en esta cosa que nos han dejado a los políticos que estamos nosotros acá a ver cómo nos repartimos mejor por la fuerza yo soy más que tú y terminás tú siendo más malo que los malos entonces se va a haber perdido la oportunidad nomás bueno yo creo lo que tú estabas hablando de la verdadera democracia no de la plutocracia disfrazada de democracia exacto o sea para que pudiera haber plutocracia como ha habido todos estos años hubo que desarmar la democracia en dos fases primero la dictadura y después la desarticulación de la sociedad civil que luchó contra la dictadura entonces todo esto no es casual cuando sale hoy día Andrés Saldívar a quejarse que hay un clima antipartido hoy pobrecito los partidos están siendo objetos de bullying la gente está desatada esto es la consecuencia de que las cosas hayan salido tan bien como las planificaron los partidos los partidos son casas vacías porque se organizaron como espacio de camarillas de poder de camarillas de caciques y se desconexen agencias de empleo elementos de la parte de los circuitos de conexión del poder extra institucional y su necesaria vinculación con la ciudadanía se cortó de facto se cortó de hecho se fue planificado que fuera así los gobiernos los primeros gobiernos de la concertación pusieron un empeño de desarticular a la sociedad civil desarmar todo el movimiento a mi me gusta la imagen que usa Fernando sobre el walking dead siguiendo ese mismo razonamiento ustedes van a tener a Sebastián de Polo aquí pregúntenle por qué tienen tanta dificultad en encontrar un candidato a la presidencia porque no hay solamente un tema programático hay un tema de mostrarse en política la política es poder es capacidad de imponer a otro conducta eso dice Robert Dahl por lo menos en una definición que es la clásica ¿no es cierto? el poder es la capacidad de imponer la propia voluntad respecto a lo otro de alguna manera con convencimiento etcétera con lo que fuere yo digo que de alguna manera eso es un tema primero la política no es pura pura flor pero en segundo lugar ¿cuáles son las arenas políticas de Chile? ¿dónde están? ¿dónde se pueden expresar de una manera orgánica el performance social por ejemplo si no es ¿no es cierto? cuestionando a la misma elite política que es la que pone las reglas o sea lo que ha hecho el CERVEL desde el punto de vista de la equidad política dentro del sistema es absolutamente anti participación o anti ingreso le ha puesto barreras de acceso a las nuevas a los desafiantes a los competidores que llegan al escenario político yo creo que una última cosa con esto cierro respecto a lo que dice Chaco una regla esencial de la democracia es que todos pueden elegir esa se ha cumplido y todos pueden ser elegidos y esa no se ha cumplido o sea en el que todos pueden ser elegidos ¿no? es decir hay gente de afuera de la oligarquía política tradicional que desafía en ese sentido interesante lo de mayor cualquier ciudadano de a pie medianamente informado interesado en la política puede ser la señora Luisa decía en el verano oye ahora cualquiera quiere ser presidente la señora Luisa por la seguridad la esposa de Ricardo si claro es la sorpresa ante esta pulsión plebeia ¿no? de que cualquiera puede entrar a la lectura y en eso consiste la palabra yo creo que estamos en ese proceso que bueno que aparezcan nombres que a la luz de los comentaristas de los analistas dicen ¿y este gallo quién es? la primera para sacarlo afuera no tiene ni historia bueno ahora estamos empezando ahí la democracia si a mi me gusta me hace mucha ilusión que efectivamente aparezca gente que puede decir oye este una señora Beatriz Sánchez pero fue otra cosa y que aparezca gente a mi me hace ilusión que existe ese concepto pero quiero tomar otro antes a propósito del ejemplo que da Fernando de The Walking Dead que me parece súper bien pero yo lo voy a ir a tomar de otra manera cuando pasa algo como esto que a mi también me gustan las crisis creo que es súper bueno leernos como somos es súper bueno pero cuando hay algo tan negativo encima uno dice a ver cómo se comporta cómo nos comportamos las personas y aquí voy a hablar de la élite política cuando tiene una crisis encima de esta naturaleza está por un lado y los casos extremos sacan lo más luminoso de las personas o lo más oscuro de las personas que a mi me parece que es un gran tema eso de que todos nosotros tenemos una parte oscura que de repente no sabemos cuál es no sabemos los límites que tiene pero también una parte luminosa y eso siempre puede estar en pugna y creo que es un gran tema de debate de películas de libros en fin es súper bueno el cuento acá es hoy día la sociedad la clase política sometida a lo que pasa yo esperaba que hubiese una reacción luminosa de sacar lo mejor que tú puedes tener a mí me impresiona que se saque lo más oscuro que tú tienes y yo me quedo con esa idea que hoy día sometida a la presión está sacando está sacando lo más oscuro que tiene o sea hay casos que yo de verdad que no me entran en la cabeza hoy día cuando se le ha pedido a cada parlamentario de los partidos que lleve una cantidad de refichados para cumplir el número hay algunos parlamentarios que lo tienen guardado debajo del ala porque quieren negociar su cupo para poner encima los militantes que traen yo no puedo creer una cosa como esa se me va el ánimo a los pies pensando en que esa es la política de hoy día que solo saca lo oscuro a mí de verdad y le voy a hacer toda la ñoñería encima de la mesa me sigue impresionando eso la ñoñería esa es dicen que el estilo chileno es el florentino azteca porque es una mezcla extraordinaria de lo que era el PRI y además de la enseñanza italiana y del sacrificio que te tiraban de arriba pero hay en la idea del renacimiento en Italia del Jacob Burhan un libro extraordinario una discusión sobre un condotiero que ha salvado una ciudad una discusión de los señores de la ciudad y entonces uno dice hay que remunerarlo bien porque nos ha prestado un gran servicio y los otros dicen y si no lo hacemos dicen se puede enojar y los otros dicen no mire no hay que despertarle el apetito porque puede pensar que somos más ricos de lo que somos y se puede tratar de apropiar de la ciudad y un tercero que está en el fondo y que no habla solamente observa dice yo tengo la solución ¿por qué no lo matamos y luego lo veneramos como santo patrono de la ciudad? ese es el tema el tema es poder ¿no es cierto? es presencia política y en ese tema la cosa no es tan no es altruista es mundana es correlación de fuerza y en ese escenario yo te diría a la elite política que está instalada al poder constituido solamente la desafía un poder mayor que lo altera y yo diría que el único que puede alterar realmente lo que se está dando hoy día en la elite política la especulación etcétera sería un tipo como Farca que venga por fuera y que apueste realmente a estar en la papeleta y luego entrar seguro ¿no es cierto? a la segunda vuelta ¿no es cierto? le va a costar cara porque Farca entra con esa con esta concepción de ser un gallo que reparte propina gratis ¿estás de acuerdo conmigo Fernando que puede que es un perfil a considerar? nueve con un minuto está buena la conversa muchas gracias Santiago Escobar muchas gracias Mirko Macari hoy día me voy a ver Walking Dead de nuevo ahí está el secreto ahí está el secreto de Walking Dead hablamos hacemos una pausa aquí en combinación clave estaremos conversando aquí en el estudio con el ex ministro actual senador de Renovación Nacional Andrés Alamán